Seguramente muchos de ustedes al estar jugando una misión de cualquier GTA se han puesto a pensar lo siguiente ¿Qué pedo con esta pinche misión? Está bien loca Con la llegada del GTA IV tuvimos algo nuevo Los eventos aleatorios que consisten en encontrarnos con gente loca por la calle y les hacemos favores por así decirlo Con esto Rockstar ya nos dio más cosas interesantes por hacer además de las misiones que siempre hemos tenido Bueno, cuando salió el GTA V también tuvimos estos eventos aleatorios Ahora con el nombre de Extraños y Locos Que como el nombre lo dice, son eventos bien extraños y bien locos a la verga Así que hoy vamos a echarle un vistazo a esos eventos de Extraños y Locos que yo considero los más locos Por supuesto es mi propia opinión Deja en la caja de comentarios cuál de estas misiones te parecen las más locas Y si hay alguna que no apareció en este video, coméntala Vamos a darle Vamos a empezar leve mis panas Lo más loco lo dejamos al final Empezaremos con este wey, se llama Barry Al parecer este cabrón está recolectando firmas para que legalicen la hierba del diablo Si usamos a Michael, Barry nos ofrecerá probar su producto para checar que es de buena calidad según él A lo que Michael se niega, diciendo que él no consume drogas Muy bien Michael Pero este wey no te insistió más de dos veces cuando decidiste tomarle la palabra y llenar tus pulmones con esa madre No mames cabrón, de inmediato nos empiezan a parecer alienígenas por todas partes Y nosotros debemos hacer una masacre para deshacernos de ellos Obviamente todo esto es producto de la imaginación de Michael Por andar fumando lo que los extraños le ofrecen por la calle Pero me parece loco que siendo un producto de su imaginación Podemos fallar la misión porque los bichos estos nos secuestran o nos matan Pasando el efecto, Michael le dice a Barry que se aleje de él Que llorón, primero se la fuma y después ya no lo quiere ver Y bien, esta misión también se puede hacer con Trevor Con Trevor es la misma situación Fuma esa mierda y aparecen cosas raras y tienes que hacer una masacre Pero los diálogos entre Barry y Trevor son más graciosos en esta ocasión Con Trevor nos aparecen payasos Y de igual forma estos compas pueden hacer que fallemos la misión matándonos Pero no mames, en serio, payasos Y fíjense lo que sale del arma al momento de disparar Esto es un chiste banda Si nos impactan las balas nos salen flores del cuerpo No mames, que pedo El que de verdad se fumó algo fue el wey que tuvo la idea de meter esto al juego El único personaje sano que se salvó de la mala influencia de Barry fue Franklin No usen drogas amigos, además de pasar un buen rato también damos buenos consejos Esta misión se llama la última Y no precisamente por ser la última misión del juego Si no, porque perseguimos a un maldito furro que según él, dice ser el último de su especie Ojalá así fuera realmente amigos, malditos furros Bueno, para llegar a esta misión está bien pinche enfadoso la verdad Tenemos que tener el juego al 100% Cosa que es un gran reto para muchos Pues no todos tienen la misma paciencia para los videojuegos Este wey disfrazado de Bigfoot, que más bien parece un pinche gorila en color café No hace otra cosa más que estar en el bosque haciendo quien sabe qué cosas No quiero saberlo la verdad Pues total, cuando vamos detrás de él, este wey es muy rápido Y también algo muy curioso, es que durante la persecución hay demasiados pumas por la zona Pero ninguno de estos pumas ataca al furro Solo a nosotros Este wey lleva demasiado tiempo en el bosque que ya se hizo compa de los depredadores Al final terminamos dando con él Tenemos que dispararle para que nos aparezca una cinemática con diálogos bien marranos por parte del furro No sé si puedan dejarlo con vida e irse o a fuerzas tengan que matarlo Yo hice lo segundo Una misión algo corta pero muy traumatizante Chale Watchen banda, estoy en el casino tratando de ligar con esta chica Pero me ignora y simula estar jugando con su teléfono celular Si hago zoom en su teléfono se ve claramente que no está haciendo ni madres Mi pinche vida es un fracaso banda Lo siguiente en este video son las masacres de Trevor Parecidas a las masacres con payasos y aliens pero esta vez sin usar drogas Sabemos que Trevor es una persona muy inestable mentalmente Por lo que a la menor provocación puede desatar su furia contra quienes se crucen por su camino Las masacres tratan, vaya, de masacrar A un grupo de personas por diferentes puntos del mapa Una buena balacera no es nada rara en este juego Pero lo que si es muy raro es que no mames En ningún momento llega la policía Te estas aventando como 3 minutos de balacera matando a 50 cabrones Y me estas diciendo que la policía no se da cuenta de eso Cuando muchas veces con solo respirar al lado de ellos ya te llevan preso Háganla un poco de emoción Rockstar Unas dos estrellitas al menos para al terminar la masacre Podamos entretenernos perdiendo el nivel de búsqueda Y esto no es todo, no, 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 hay mas, claro que si Por si fuera poco, al terminar el tiempo de la masacre Si quedan agresores vivos Estos automáticamente se irán corriendo del lugar como unos cobardes A pesar de ser unos pandilleros todos malotes como los vallas o los vagos Pero al chile la masacre de los militares no la supero Todo comienza porque se burlan de Trevor por ser canadiense Que pedo, haces una masacre matando a un chingo de militares Y estos al terminar el tiempo de masacre Huyen Y tampoco nivel de búsqueda No mames no cuadra banda Pero esta bien, es un juego mijo También esta cagada la masacre de los hipsters Que pedo, estos cabrones llegando en sus motos vintage Sus autos pequeños y bicicletas a asesinarte Insisto banda, que se fumaron los de Rockstar A ver compas, ustedes se preguntaran Que es lo que considero mas loco de extraños y locos Pues aqui lo tenemos Son las misiones de Dom No todas, pero si la primera y la ultima Ustedes conocen a Dom Ese loco que nos hace completar saltos en paracaidas por toda la ciudad Pero obviamente esto no es lo loco, esto es muy normal Lo loco es la forma en la que nos damos cuenta que Dom esta colgando de un arbol No mames, esto si supero todos los limites de este juego Franklin mantiene una conversacion con un perro Si, una conversacion Banda, es muy normal hablarle a tus perros O a cualquier perro Yo hablo con el mio obviamente Pero ni de pedo voy a poder traducir sus ladridos Que pedo con Franklin Entiende absolutamente todo lo que el perro este ladra Ya todo lo demas no es nada fuera de lo común Son puros saltos en paracaidas y ya esta En la ultima misión Nos volvemos a encontrar con este mismo perro Y de nuevo Franklin y este se ponen a conversar Banda, ojalá fuera asi de facil entender a los animales Rockstar, tenias muy buen producto Pasa el contacto de tu dealer Quiero ser mas creativo Y bueno, esta misión termina con Dom saltando desde una presa sin paracaidas Que por cierto puedes disparar o hacer explosiones al lado de Dom Antes de llegar con el y este las ignorara por completo No hay manera de salvarlo Banda Teniendo una muerte muy estupida Por alguna razón el creyó que saltar asi era seguro Y bueno Banda Hasta aqui el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben Dejenme su poderoso like y su comentario Comenta que otras misiones te parecen demasiado locas Del GTA V o de cualquier GTA en si Les dejare mi facebook en la descripcion del video Para que vayan a seguirme Aun no soy muy activo en facebook Pero ya le estaré poniendo mas atencion Me despido de ustedes Deseando que la pasen excelente Banda Nos vemos la proxima